Antes de la pandemia en Telediario nos compartían constantemente la pelea que tenían estudiantes en las calles o ya sea en los centros educativos. Pero ahora en la zona 4 de Retaluleu nos reportan que después de un encuentro deportivo, mujeres se comenzaron a pelear. Veamos el reporte. Un encuentro futbolístico femenino terminó en pelea ya que las jugadoras de ambos equipos se dieron a golpes y jalones de café y ovo. Esto ocurrió en las canchas de Papi Fútbol situado en la notificación Analucía Zona 4 de Retaluleu. En el video se observa como las jugadoras se agarran a golpes y los gritos amedrentaron a los espectadores. Al momento se desconoce con exactitud las razones de esta pelea. Al lugar acudieron elementos de la PNC para poder controlar la situación. Reportó desde Retaluleu Mario Tumín. ¡Gracias!